Uno, dos, tres. Bienvenidos al programa de promoción de una nueva feria Gemidus. Conmigo, Gemidus. Muy delicioso. Con mis amigos, el señor Mejeño. Hola. Y el señor Lemon. ¡Olé! ¡Pareja! ¡Olé! ¡Pasareja! ¡Sero no jam! Soy el matador del sabor. Ingredientes frescos. Nuevas recetas. Gemidus. Channel 4. La paella deliciosa.